El día de muertos en mi familia. Tepeji del río de Ocampo es uno de los 84 municipios del estado de Hidalgo, situado al sur del mismo a tan solo 67 kilómetros de la Ciudad de México con 87.442 habitantes. Dentro de esta localidad hay festividades importantes, una de ellas es el Día de Muertos. Dicho festejo se lleva a cabo año con año, en él se conmemoran nuestros muertos. Esta tradición es tan importante para los tepejanos que desde muy pequeños se les involucra en la elaboración de ofrendas y tapetes, los cuales se presentan en la plaza principal desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre. Las escuelas de preescolar y primaria también presentan sus ofrendas en dicho lugar, pero ellas tomando una temática diferente. Algunas eligen un estado de la república para replicar la construcción y explicarla durante la exposición. Otros realizan la tradicional ofrenda tepejana, dedicada a personajes importantes del municipio. La más conmemorativa es la que se le realiza a Melchor Ocampo. La ofrenda principal colocada en el evento es un altar de siete niveles. En el primero se coloca la imagen del santo al que se es devoto. El segundo se le destina a las ánimas del purgatorio y sirve para que el difunto tenga el permiso para salir del lugar. En el tercero se coloca sal para purificar el espíritu de los niños del purgatorio y para que el cuerpo no se rompa durante el viaje. Sobre el cuarto se coloca el pan de muerto que se ofrece como alimento a las almas. En el quinto comida y fruta preferida del difunto. En el sexto la foto del difunto al que se le dedica el altar. Y por último en el séptimo se coloca una cruz formada por semillas, frutos, ceniza o cal, la cual sirve para que el difunto pueda expiar sus culpas. Para la familia Mendoza Ramírez esta festividad es muy importante pues se ha ido transmitiendo de generación en generación. Nos preparamos desde al menos una semana antes, comprando lo necesario para la realización de la ofrenda. Entre las cosas más importantes son veladoras, papel picado, fruta de temporadas, calaveritas de azúcar, amaranto y chocolate, flor de zempasúchil y cerebros. También preparamos dulce de tejocote, mole y tamales. El día 31 de octubre se pone la ofrenda dedicada a los niños, donde colocamos sus fotos, ponemos comida y muchos dulces. También pan de muerto, aguas de sabores, colocamos montones de sal alrededor, veladoras y un camino de flor de zempasúchil frente al altar. Todo se coloca en una mesa que es adornada con papel picado y flores. Al día siguiente se retiran los dulces, el agua y las calaveritas. Antes de caer la noche se acomoda el altar para los difuntos adultos. Al centro se colocan sus fotografías y frente a ellas se le pone su comida y bebida favorita de cuando estaba vivo. En el caso del abuelo Lino, se colocan tacos de tripa acompañados con un pulque combinado con refresco de naranja, mientras que a la abuela Raquel se le pone un muslo de pollo pañado en mole y arroz acompañado de una Coca-Cola de vidrio. Para la colocación de este altar también ponemos calaveritas de chocolate y azúcar, sal, veladoras, pan de muerto, dulce de tecocote y algunas prendas pertenecientes a los muertos. Se dejan los adornos de papel picado y flores, pero se coloca un nuevo camino de zempasúchil. Dentro de la ofrenda también se pone comida extra y algunos vasos con agua para los olvidados. Durante la noche se coloca también la música que les gustaba escuchar a los difuntos. Se procura dejar las puertas abiertas y se cubren todos los espejos de la casa. Otra de las actividades importantes del festejo de Día de Muertos es el arreglo de tumbas. La familia asiste al panteón y le hacen mantenimiento a las lápidas donde se encuentran los restos de los familiares. Se realizan trabajos como limpiar la hierba, marcar el montículo y limpiar la cruz. También se colocan flores y algunas cartas. Al realizar la jornada se hace un rosario para luego retirarse de ahí. Por la tarde de ese mismo día nos arreglamos para bajar a la plaza principal a mirar las ofrendas y disfrutar del evento que prepara la Casa de Cultura.